Toda la gente me lo grita sin parar, que estoy muy feo y que lo tengo que aceptar. Ya no me dejan entrar ni a la UNA, porque soy feo y no lo puedo cambiar. Ya me he tratado un buen de veces de operar, aunque yo sé que tengo personalidad. Tengo talento pa' cantar, bailar y actuar.